Yo soy Carlos Navarrete, soy emprendedor, soy ingeniero de sistemas y gracias al programa de desarrollo del talento de TI del Ministerio de TIC, participé en la maestría, me estoy desarrollando como profesional en ingeniería de sistemas, como emprendedor en la economía digital, pues gracias a este tipo de apoyos. Cruzando comunicaciones con mis papás, nos encontramos un artículo en el periódico que decía preséntese para la primera convocatoria de talento TI con la que puede financiar su maestría y sus estudios de pregrado y estudios técnicos. En mi caso ya era para terminar la maestría y bueno, fue una de las mejores convocatorias a las que me he presentado. Esta convocatoria de desarrollo de talento TI tiene la ventaja que a uno le financia el estudio, la matrícula. En contraprestación, uno tiene que trabajar en un proyecto que sea de beneficio para alguna entidad pública. Más de 19.500 colombianos están estudiando carreras técnicas, tecnológicas y universitarias gracias al apoyo del Ministerio de TIC. Ya en la maestría y con el apoyo del MINTIC empecé a trabajar en televisión interactiva. De ahí también tenía una idea incipiente en donde inicialmente era la comercialización de la tradición de filigrana. Mompocina es un arte en donde ya se tiene un registro de marca, se tiene toda una estrategia también de comercialización en línea. Y adicionalmente a todos estos proyectos de tecnología específico con los que he venido como investigando, se generó un spin-off de producción de miel de abejas. Todo lo estamos manejando por comercio electrónico. Eso quiere decir que también estamos fomentando toda la economía digital y estamos tratando de adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo que tienen los Millenials, los Centennials, en donde todos queremos que nos llegue todo a la casa sin tener que ir hasta el lugar para poderlo hacer. Me parece interesantísimo que todo el mundo pueda aprovechar estas oportunidades. Son muy buenas, de mucha responsabilidad, eso sí, pero valen completamente la pena.